Vamo Cojan para atrás los muros Cojan las lomitas El puente, ven algo por el puente para allá Para el otro puente que está al frente No La gente están ahí en la loma, déjame ver si los puedo ir con la... Con la Quijoch Dame cuidado que te caes Están en la escuela, están en la escuela, venga, vamos a meternos en el edificio que nosotros caímos, Ernie Hay un momento No vi de eso, Ori, lo de episodio Jam, me estás metiendo tremendo buiaco Jam, esperate, no hablo un momentico, ven, que estamos de señor aquí Si, ando a la dos mil No, es que acabas que abres el micrófono No es porque tú hables, sino porque cuando abres el micrófono es muy feliz No, espérate, espérate Jam, espérate Espérate vean, Erne están arriba en la estrella del, en la estrella de la escuela Ok tenemos gente, le están disparando gente que están en 120, 120, 5, vienen para arriba Rafa, si Rafa, Rafa, Rafa Están tirando por aquí, se quita Erne, hay quien atrás de nosotros Rafa ten cuidado Rafa, Rafa hay quien atrás de nosotros bro, en los pies de esa gente El que está atrás tiene que estar en la casa de dos pisos que tenemos atrás Si, sonó cerca, mire para dentro, mire para dentro Rafa Si, ya lo vi, ya lo vi, está ahí mismo en el segundo piso, está ahí mismo en el segundo piso, ya lo vi Miren lo que mire Miren lo que mire Miren lo que mire Miren lo que mire N, noquea uno, quedan más Estamos muy lejos del círculo, vamos, vamos, ellos tienen que revivir al otro, vamos a movernos nosotros No, no, y que, que tiene que ver que los va a revivir, ellos tienen que salir de ahí Así es, pero nosotros estamos muy afuera Nosotros tenemos que brincar para abajo Están mirando por la ventana, están mirando por la ventana Carro Carro Claro, vamos a pelar a esa gente antes de que nos pelen a nosotros Men, buddy, si nosotros tenemos para movernos de aquí, todo lo que nos dé la gana Ellos también, ellos son tres Que ellos también Ellos también, ellos están movidos con el círculo No, yo te digo que ellos también se tienen que mover, brother Ah, sí, y nosotros estamos lejos con cojones Vamos a ver que vamos a hacer saliendo de aquí A ver, ya me cogieron por atrás, brother Si yo eso lo estoy diciendo, muevanse Brother, pero por atrás no son ellos Buddy, pero hay que moverse, brother ¿Qué tú vas a hacer esperando aquí en medio del campo? Ya, 12 segundos para movernos ahora Cera, te entra la sequitrilla esa de querer De querer no, buddy Mira lo que me pasó a mí ahora Por estar vigilando Brother, ¿te pasó eso por estar por aquí atrás? ¿Tú no estabas vigilando a nadie? Ok, yo no estaba vigilando a nadie Yo estaba comiendo mierda ahí, tranquilo Bueno, por eso te mataron Exacto, sí, porque no... Corre, Rafa, corre, Rafa, ¿no? Rafa, ¿para qué tú tiras si hay que correr? Venga esto, brother Es ese fucking círculo con loquita ahora, brother Venga la fucking punta de la loma a todo el mundo, brother Rafa, ¿para qué tú tiras, brother? Yo no tiraba, hijo, hijo, hijo Papá, papá Se me pusiste a tirar a la gente de arriba de la montaña Nadie ha tirado, brother No, pero Rafa le tiró a mí, no me confíes más ¿Por qué, Fipa? Porque estaban mirando para abajo ¿Y qué tiene que ver eso? Corre, brother ¿Y qué tiene que ver que haya tirado con que nos hayan matado? No entiendo Puede ser que estén mirando para abajo Pero no nos habían tirado hasta que tú empezaste a tirar No, Boris, si son ellos los que me mataron a mí, Boris Broder, el que te mató a ti lo maté y yo, ¿tú no lo viste? Yo no sé, yo no sé dónde estaba el tipo, Boris ¿Tú no lo viste? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que te estoy diciendo Vamos a movernos Esos tres están fuera del campo Vamos a movernos, vamos a movernos Mira, ahora mismo, ahora mismo acaban de meter la tabla más increíble de todas Dijiste, mira, ese tipo fue el que me mató Y cuando Boris te dijo Ese tipo lo maté yo Yo no sé qué tipo era Yo no sé ¿Sabes o no sabes? Porque él lo sabes o no sabes Él es la excusa siempre Porque sé que hay gente atrás de mí Mira, atrás de ti nada más que venía el tipo ese Que fue el que te mató a ti Ah, bueno, entonces era uno solo Gracias a Dios que era uno solo que me mató Era los cuarencas Ah, venga, tú estás escuchando esto ya, ¿no? Boris, no te hagas el burro, bro Cuando tú quieras hacerle Tú querías matar a esos tres tipos ¿Qué burro, mío? Habían... ¿Cómo no los vamos a matar? Mira, atiéndeme, mira Vamos a matar si están alante de nosotros, Ernesto Vamos a salir a correr alante Boris, si podemos salir por atrás, Boris Esa gente están pegadas al círculo Ay, Dios mío, ¿por atrás por dónde, Ernesto? Por donde mismo salimos antes de que nos viviera el círculo Por ahí no me tenía que haber salido Por donde te mataron a ti No, 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 por donde mismo cogimos nosotros Que nos mataron al final Tenemos que ir cogido ahí cuando te lo dije Antes de que cerrar el círculo Yo sí, cuando te cogiste por ahí te mataron Claro, Jory, el círculo está cerrando Todo el mundo va a meterse para adentro ¿Tú no piensas que esa gente estaba allá arriba cerrado ya? Ah, sí, sí, sí Ya los hubieran disparado a todo el mundo ya Mira, sí, hijo ¿De dónde tú estabas metido adentro del edificio? Boris, Boris, mira Yo venía, yo salí de las casas donde estaban los tres tipos Yo estaba parado alante de ellos Y alante de la loma no había nadie Ya cuando yo me salí corriendo para atrás del edificio Fue cuando yo me dispararon ¿Ladie, invítenme? ¿Cuánto cuesta eso, Boris? Por fin ¿Qué cosa? El... No sé Rafa, otra vez Eso no lo hagas más hacer Si estamos para correr para adentro del círculo No te pares a tirar a la gente que está delante de nosotros Boris, él me estaba mirando, Boris Mirándome Rafa, ¿y por qué no te disparó? A ver, si te están mirando, ¿por qué no te disparó? Es peor que te disparen, a que te miren Espérate, déjame mandarle un email al tío y preguntarle por qué no me... ¿Cómo tú sabes que te estaba mirando? Pipo, porque yo tengo un Time 4 Y cuando yo miro para arriba a él me están mirando Ojo a mí Completo, mirándonos a todos Ah, tú cogiste el Time 4 para mirarlo Para tirarle No, el Time 4 lo tengo yo hace rato Desde que caímos en el juego No, viejo, te digo que tú ¿Para qué apuntaste? Yo veo que me están mirando Y tengo que hacer algo Mira, yo miro Veo que están mirando Tú me dices No disparo Yo disparo en ese momento Viene el círculo Y ahí me manda a correr Yo no le seguí disparando Yo le tiré un solo balazo Cuando tú me dijiste Viene siempre Me manda a correr contigo Ya cuando tú tiras ya Eso es, se viran a tirarnos Una partida contra todo por gusto ¿No te mataron ahí, mío? Por la espalda, te dieron Ya, pero no era necesario Que mataran por la espalda Desde que te dije que nos moviéramos No era necesario Pero yo no te estoy aguantando, Ernesto Pero, pobre, si estamos jugando en equipo ¿Qué yo voy a hacer corriendo solo para algo? Pero yo no te duro Lo a salvarte, mío, salvarte Me mando a correr solo ¿Por qué me fui solo? Entonces el otro disparo ¿Por qué disparaste? Entonces no te podiste mover Cuando nosotros te lo dijimos Porque no te dio la gana de moverte Porque te quería matar Porque tenía tres gente Alante de mí Exacto Y tú tenías que correr Para arriba de ellos Mijo, si por donde salimos Teníamos que salir para arriba de ellos No, 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 no No, no, no No, no, no Bory, nosotros cogimos por atrás Y fuimos para la calle Mira el mapa un momento, Ernesto Mira el mapa un momento, Ernesto A ver, a ver el mapa A ver A ver Acércalo en Rockshock Lo tengo cerca del Rockshock Aquí, ok Nosotros estábamos aquí Yo estaba parado aquí Aquí, aquí, aquí Yo estaba parado aquí El círculo está aquí Ese es el azul Ese es el azul Y el blanco estaba aquí Mira, el blanco estaba aquí Ajá Aquí La gente estaba aquí Tres gente aquí Bory, exacto Aquí, mira Aquí estaba el blanco El borde del blanco estaba aquí Bory, mira Era coger Venir por aquí Por aquí Y esta gente Y esta gente que salieron de la escuela Bory, como mismo tú dijiste Que no nos habían visto Nosotros podíamos coger por aquí Y matarlos a todos ellos Como mismo tú dijiste Que no nos habían visto Hasta que Rafa disparó Mira, tú vas a hacer esto Cruzar la calle Y coger para la interperie En vez de matar a esta gente Y coger para los edificios Que están cubiertos Y porque ahí atrás No hay más gente Escondido ahí atrás Bueno, yo no vi a esa gente Yo vi a esa gente nada más Tienes razón Tienes razón ¿Cómo tú vas a coger Para aquí, para los abiertos? Si aquí matas a esta gente Y nos vamos para los escondidos Aquí para escondidos Y al final a quién mataste Mira, no mata a nadie, amigo El tipo que te mató a ti Mata el tipo que te mató a ti Ya Ya los de atrás, no Yo me refiero a los tres de atrás Los mataste Los no Quíes, amigo Si ustedes no tiraron ni un tiro Ustedes no tiraron ni una granada Ni un tiro Yo estaba abajo Ok, lo noqueaste Y al final Quisiste, dieron el kill por ese tipo Pero si no es el kill o no Es que si lo hubiéramos matado Podríamos haber corrido Para donde estaban ellos Ya Pero si yo corrí para arriba Pero nunca fueron ustedes Papa, que corriste para allá Yo estaba parado aquí Me dijiste Lo noqueé Salí corriendo para aquí Estuve aquí como un minuto casi Y por qué tú no hiciste nada ¿Por qué tú no tiraste una granada? ¿Por qué tú no hiciste nada? Porque no tenía granada Atiéndeme No, amigo Aquí en el juego completo No hay una granada Vamos a rechazar a esa gente Para matarlo Esperé ahí Y ninguno de los dos Se movieron del edificio de aquí Ya tuve que tirar para atrás Y el foco no me mataron Ninguno tenía una granada ¿Qué culpa tengo yo de no tener una granada? Señor, hay que guardar la munición Por favor No hay nada más que tener bala ahí Y ya Y ya Mira, en realidad sí tenía Porque era nada Pero no me di intención De tirarla Yo solo paraba ahí afuera De donde mismo me vieron a mí Ay, miren la granada Una granada para que esa gente Una incendiaria Esto no te da por hacer nada de eso Mira la rueda Como sale el puestito Vamos a violarla No, yo te violaron Claro que sirve justo Tenemos una cosa segura Abandonarla Para cruzar la cabeza Mira eso A cruzar la cabeza Para arriba de la gente Yo no puedo opinar Yo no puedo opinar Porque yo no estaba ahí Pero lo único que puedo opinar Fue lo que hoy Mira la casita de adelante Matamos a esa gente De ahí Salíamos para ahí Y el ciclo está aquí A donde estoy cayendo Para eso le doy la vuelta por atrás Y espero que salgan Bueno, ¿por qué no hiciste eso? Yo pensé matarlos Yo pensé en matarlos Yo también La primera idea mía fue Vamos a terminar de matarlos Tú sabes, tú me dices Vamos a matarlos Y yo voy para allá matarlos Pero tú saliste Pero nada Mío, si yo los estaba noqueando Yo los estaba noqueando Papá Cada vez que curaban a uno Yo noqueaba al otro Cada vez que curaban al otro Yo noqueaba al otro Ya pasó eso Ya por dimos Ya estamos empezando Uno nuevo Mío, que ha pasado Pasado Un carro ¿Cuánta gente caerón aquí? ¿Flamencos? A donde ustedes estaban Caer uno No sé si tú estás al lado mío, Ernesto Yo estoy al lado tú Pero Yo estoy diciendo que para llegar por arriba A ti iba uno Y en esa dirección Papá Mira, era esta taga ¿Qué te pasó? No pudiste coger nada No, mío, que El mouse rozaba con El cable del mouse Estaba rozando con una taga ahí Y sonaban como pasos Y yo pensaba que eran pasos Y así llevo Hasta todos los plays que he hecho yo Los llevaba así asustado Y ahora que me he ido para ahí El mouse rozando con una taga ahí Hacia Y ahora que se encuentra un fusil A ver, ve la pita Estaba buscando una bola Una 4X Y no he cogido un fusil todavía Ya, por ahí cuando tú estás No cayó nadie, ¿no? No, no Yo no me vi el que ese Que estaba por donde estaba el boli Pero ahí que cogió Simplemente vengan por la montaña Cogió en esa dirección Que estaba el boli Pero ahora no voy a más nadie No, mío, que me dio gracias Fue la taga que metió el Néstor Dice el Néstor Compártir, me mató ese tipo Que estaba ahí alante Y dice el boli Papá, si yo mate a ese tipo Y dice, bueno Es que yo no sabía dónde estaba Yo sé que me dispararon de atrás Pero no sé qué distancia estaba ese tipo Tío, yo estaba viendo aquí Y yo dije, pero ¿sabes o no? No lo sabéis Todo lo que encuentren de SMG me lo dan Yank, ¿qué más encontrar de por allá arriba? A parte de SMG Yo tengo SMG YM16 pero con 30 balas nada más Ok ¿Alguno ha visto cerca de eso o algo? No, no lo he visto, si estoy buscando que es negro Una cartucho de aquí ¿Dónde estamos jugando nosotros? En España En España Y por qué yo tengo el lugar mil y pico en España En PSOL Si yo no he jugado Hay una 2XX aquí cabajero, cualquiera No me hagas la línea del baño un montón de gente No me hagas la línea del baño un montón de gente No me hagas la línea del baño un montón de gente Rafa no tienes permiso para cantar Gracias La 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 ¿Qué le hace falta un casco, Leberdo? A mí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí no, aquí no Todos los días son así Y no podía imaginaros cuando le vine aquí Solo buscaba algo de paz Y me encuentro cada día en medio de un huracán Por favor, ¿qué clase de mierda los cascos, Me? ¿El Level 3 o el A? ¿O ninguno? Es mío, sí ¿Cogieron ahí en la moto? Soy yo, soy yo de este Chris Dispárenle, dispárenle Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí no ¡Ah, no! La casa sobre mí se derrumba Al portero no lo puedo encontrar Los vecinos me vigilan y escuchan No aguanto En este lugar Hay una Scar y una M4 Aquí donde estoy yo Montan una G4 Una coctelera Pero olvídense de la moto esa, Cagero, ¿vide? La moto caeba, tía, la angada esa, tígame Bloquea, ¿no? Oye, Cagero, un M16 y un M4 aquí Con una pila de bala Dame bala, dame bala, yo tengo bala Hay una XO aquí, ¿no la quieren? No ¿Quién me da? ¿Quién me da? Una pistola No, pero estoy diciéndolo hace rato MSC y Scar Una UCI Otra M4 aquí, 16 Vamos, cógelas, brother ¡Cógelas! Yo no sé dónde está, yo no sé dónde está Ahora es que estoy saliendo de dónde está ¿De dónde está? Aquí arriba Ahí arriba Todos los días Zona, sí Ahí ¿Tú nunca viste esa serie, eh, Rafa? No sé qué es eso, mío Nomás he medido escuchar la música Tú sí, Jan, eh Parece ser de una mierda Estás loco, mío Aida, Aida está mejor que eso Estás loco, vean, ño Detente, stop Tú eres de esa gente, Aida, ño Soy de esa gente, bro Papá, eso es de un Pancho, mío Aida era un Pancho con la gritaría Fíjate, tuvieron que sacar a Aida Imagínate tú, una serie que voten a la principal Por la que se nombró la serie Que a volar ¿Tú puedes creer que yo no puedo votar Un accesorio de un arma? Ahora sí Ernesto, estamos hablando de Aida, mío Por favor ¿No puedo votar el accesorio de esas armas? ¿Dónde están las balas, Boris? ¿Dónde están las balas, Boris? Creo que Ernesto las cogió todas allá No, pero que cojadame el cuadro, o que sé yo Y me dé la escala a mí Para allá abajo, Ian, mira En la casita esa que está allá abajo del techo rojo Ian, cuéntame Que votaron a la principal A la que está nombrada la serie No, a mí no me puedo dar la bala, Aida Como estaba ahí Eso sí es una mierda Ya andame, ya andame ¿Qué pasó? ¿Quién tiene la SKS? No, a la la tuvieramos, eh Estamos echando ¿Por qué? ¿Dónde está la SCAR? Ahí, en esa casita Ah, mira de aquí, mira de aquí Oye, cabrero, muévanse que viene uno a suya Oye, cabrero, muévanse que viene uno a suya Oye, nosotros estamos ahí mismo Ahí para la otra punta y ya Bueno, vamos Vamos hacia la de donde estamos ahorita Bro, de qué clase mierda la Aida esa, man La serie, no La persona que sigue de una mierda No, y la serie también No, el único que servía ahí es Luisma El Luisma y el Mauricio, ya Luisma era lo único que servía esa pinga El Chema ese tremendo imbécil Con la capa de pinga ese Ese personaje, ese personaje del Chema con la jevita esa es una mierda Una mierda pinga Era el Luisma ahí Y el otro también, los dos chiquillos El Baraja, el Baraja también era cómico El Baraja también este, Baraja también No, yo veía No, mira, no Pero en verdad Papá, yo veía la serie por Mira, por el Luisma, el Baraja No, pero mío, imagina tú ver una serie con tres personajes de quince No, papá, no, pues imagina tú A mí me da más gracia el Luisma solo que la serie esa que tú dices Igual es No, aquí no hay quien viva Papá, yo no aguantaba Yo vi como cinco capítulos y ya, meh Todos eran graciosos, meh Mira un carro, mira un carro Ese es Rafa Ese es Rafa Dispárenle, dispárenle que tiene de todo Dispárenle Ponchenle la goma y todo No, lo que hagas más gubia para que sepa que vamos nosotros para allá Era aquí no hay quien viva A este sí me me dio la risa con el Emilio ese, papá Es mío, aquí no hay quien viva era a lo mejor, Ernesto Víate eso Mira, el Emilio El Emilio El papá de Emilio Es Juan Cuesta, meh Juan Cuesta, meh Juan Cuesta, meh Por favor Juan Cuesta Este, el que entró a la serie también, a meditar el serie, creo que fue ¿Cómo se llama este? El papá de los dos chiquillos El drogadicto El drogadicto Cabero, hablen bajito Estamos entrando en un lugar No sabemos si está aquí No, esto está todo looteado Aquí ya salieron ya la gente Se fueron a correr ¿Te das cuenta del drogadicto? ¿Cuál era el drogadicto? Ah sí, el que decía Emilio Ese, ese, ese Ese, ese era un loquito Yo ya sé, que vale el ritmo El único capítulo de esa serie que me dio algo de gracia, fue uno que yo me acuerdo Era un tipo que llegó llorando que si su mujer, que no sé qué Y el otro se la tiró también Oh, ese Ese es el, 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 el de Maite No, espérate, espérate No, espérate, me estoy hablando Mayweather, Mayweather No, el de Maite, Maite la jevita esa tenía dos chavacos Compadre, el tipo que la mujer va a hablar con él Tu viste que es como un jefe ese, ¿eh? Sí Sí, ese es Juan Cuesta Juan Cuesta El otro, el secretario de él Papás, él no tenía secretario, lo que tenía era un Emilio Emilio Ese secretario Bueno, un Emilio, ese mismo, ¿eh? Ese yo no sé Ese peludito, eres peludito El que, el de la recesión No, ese no, ese no No Hay un carro Mira, había uno que siempre convocaba la reunión y tenía uno al lado de él Emilio Ese era Juan y tenía Emilio al lado El viejo de bigote carbo Había un viejo y él que tenía el pelo negro Negro, largo Sí Bueno, al principio él empieza con el pelo corto Bueno, yo no sé ni quién se está hablando No, él empieza con el pelo largo y después se lo pone corto Y después hubiera con el pelo largo, creo Yo estoy diciendo el mongo, el que habla mongo, mongo sigue y no No, el otro Esa gente seguro fueron para ahí también, cadero Papá, quién tiene, quién está jugando en la carretera ahí Vamos, hay que ir para el Ibog, cabrón Múganse, a correr como un traidor Fíjense de atrás de la espalda No, llegan Coge, coge ¿Qué cogieron ahí? ¿Qué cogieron ahí? No, dámelo acá, dámelo acá ¡Dámelo acá! ¡Dámelo acá! Eh... Bueno, vamos a la equidad del tonto ahí Me lo hubieras pedido rápido, hombre, pero... El Boris estaba ahí al lado mío y me dijo... ¡Dame! ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasó? ¡Muérate! ... 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